...de una búsqueda donde se relata la historia del secuestro y desaparición de Marita Verón y la consecuente búsqueda hasta la actualidad por parte de su madre, la señora Susana Trimarco. Nos invita la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, asistente social Marcela Melo. Es hoy a las 6 de la tarde en el aula 1 de la Dirección de Educación General Paz y Alem. Tenemos en línea al juez, doctor Carlos Rosansky. Sí, doctor Rosansky, un gusto. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día, Fabio. Un gusto para mí. Doctor, bueno, tuve el placer de conocerlo y en su labor profesional en un hecho que desde como cobertura periodística a mí me marcó mucho y que fue en Mar del Plata el juicio por la desaparición y muerte de Carlos La Bolita, ¿no? Estoy hablando de Las Flores, ciudad donde vive La Bolita. Hace un rato en un mensaje precisamente la señora Gladys de Alessandro me pidió que le haga llegar su saludo, doctor. Bueno, igualmente, un placer para mí. Este, doctor, pero antes de entrar por ahí en esos temas yo quería robarle un minuto. Me gustaría que usted nos dé su opinión respecto a, bueno, esta tan manchada, si se me permite el término, reforma judicial, ¿no? Tanto que se habla posturas tan opuestas y una opinión profesional como la suya me gustaría conocerla y que la transmita a nuestros oyentes, doctor. Sí, yo creo que es tal cual, son posturas opuestas realmente, más allá de que pueda haber algún sector intermedio, pero básicamente son posturas opuestas. Por un lado, por lo menos desde mi visión, es la necesidad histórica de un recambio en la justicia, que es una deuda social, también entender desde el terrorismo de Estado, la deuda más importante en la democratización de la justicia. Esto ya lo mencionaba dos años atrás en Bariloche, justamente en un evento sobre este tema. De modo que son deudas que se van arrastrando y que tienen que ver y sobre todo afectan las modificaciones que se proponen, afectan a sectores que históricamente nunca han sido ni cuestionados ni tocados y que representan dinero y poder. Y bueno, y esto necesariamente genera, por un lado, la reacción y por el otro lado, las posiciones opuestas que usted está planteando. Por eso son opuestas. De esas posiciones opuestas, la Presidenta de la Nación el otro día decía, bueno, pero tráiganos en todo caso entonces otra alternativa. Eso es lo que de alguna manera no se ve, ¿no? Otra alternativa a la oposición por oposición misma. No, claro, bueno, es cierto, no se ve alternativa porque parecería que todo el esfuerzo estuvo puesto en decir que no. Y decir que no a, en este caso, seis leyes, yo escuché porque estaba cuando la Presidenta dijo, bueno, pero nada sirve de todo eso. O sea, ¿cómo es posible que en un arco de seis leyes que tocan temas muy variados, desde el ingreso a la justicia hasta el sistema de designación de consejeros del Consejo de la Magistratura, que no haya un artículo que pueda ser entendido como positivo para la sociedad? No tiene mucho sentido. Y bueno, y la falta de propuesta tiene que ver para mí con que, insisto, toda la energía está puesta en oponerse a un proyecto que en realidad no solo es bueno, sino que es el resultado de la espera de 35 años de modificar el poder del Estado que nunca ha sido modificado, los demás sí. Doctor, para, bueno, perfecto, ha quedado muy clara su postura al respecto, queríamos conocerla. ¿Cuántos años hace, doctor, que usted es profesional y que es juez? Hace 33 que soy abogado y 23, de esos 33, o sea, 10 años se crece en la profesión y 23 juez de Cámara. La mitad, un poco menos, 10 años como juez de la Cámara del Crimen de San Carlos Bariloche, por concurso, y 13 años como juez de Cámara Federal acá en La Plata, también por concurso, designado por el sistema nuevo que se creó en base a la Constitución, y además fue el primer juez federal nombrado por el sistema de concurso. Sin embargo, la condena, el juicio y la condena a Von Bernitz parece que a partir de ahí la sociedad comienza a conocer al doctor Rosaski, ¿no? Sí, yo creo que es a partir de esos juicios que, además esos juicios representaban y representan una bisagra muy importante, o sea, esos juicios significaron la diferencia entre 30 años de lucha para que no haya impunidad en un tema decisivo para la sociedad, desde mi punto de vista, y él comienza una etapa de juzgamiento que era, a mi entender, imprescindible, como deuda también social, y que por esa razón es mirado desde afuera del país como algo extraño, ¿no? Como algo positivo en principio, por supuesto, pero también extraño porque llama la atención cómo una sociedad que ha vivido un genocidio como la República Argentina puede con su propia justicia, ordinaria, tradicional, llevar adelante juicios contra quienes perpetraron esos casos. Y esto es algo completamente atípico en el mundo. Uno ha escuchado realmente barbaridades y cosas que son imposibles de pensar, pero usted no lo sorprenderá, ¿no? Porque en el caso de Von Bernitz, por ejemplo, en su momento le acusaron a usted o le recusaron, doctor, el hecho de que sospechaban que usted a Von Bernitz lo quería matar mediante torturas psicológicas. Así literal fue la frase que dieron o que tiraron o que presentaron. No, sí, bueno, él mismo lo planteó. Como que usted lo quería torturar psicológicamente, ¿no? Claro, hay que tomar de parte de las personas que están sometidas a procesos en general y muy especialmente a procesos graves y mucho más especialmente cuando reciben una condena que luego queda firme. Acá estamos hablando de una condena máxima y que está firme, ¿no? Por la Corte Suprema. Hay que también tratar de entender cuál es la posición de la persona que ha sido condenada de esa manera. Que en general nunca va a ser agradable o simpática a quien lo condenó. Y además, como en general, los términos de determinadas condenas, como esta por ejemplo, dejan al descubierto, al menos en la opinión de los jueces, en este caso de mi voto que fue el voto inicial, es una opinión muy grave respecto de lo que pasó en el país y especialmente en el caso que se juzgó. Eso hace que la persona, desde su visión, desde su historia personal y su subjetividad, ataque de la manera que a veces se ataca. Pero eso es parte de la regla del juego. No es agradable ser atacado, pero es parte de la regla del juego. Seguro. Ahora uno escucha barbaridades, ¿no? Pero escucha barbaridades en fallos de juicio también. Uno no puede dejar pasar por alto. Yo presencié todos y absolutamente cada una de las audiencias, en el caso La Bolita, en Mar del Plata, estaba acreditado ahí. Y uno escuchaba declaraciones. Y después cuando uno escucha el fallo de los jueces Jarasso y Smorin, obviamente usted no va a abrir juicios sobre eso, sobre la postura de sus colegas desde ya. Ni lo pretendo. Pero después la corte le da la razón a usted, doctor. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Por supuesto, no, no, no. Para abrir juicios, además, lo puse y lo desarrollé en el voto. Y dentro del voto hay una cosa muy seria, muy grave, que yo pongo y que nunca fue escrita, que tiene que ver con una mención a que uno de los imputados, es el que fue absuelto y luego condenado. Duret. Él dijo que se le estaba aplicando, o se le quería aplicar el derecho penal del enemigo, que es algo tradicional para sostener en este tipo de casos, en cuanto a acusar al Estado, en este caso a la justicia, de aplicar lo que se denomina el derecho penal del enemigo, ¿cierto? Para los oyentes el derecho penal del enemigo es, y eso lo puse también en el fallo, es condenar sin pruebas. Lo cual, por supuesto, es horrible, está mal, es inconstitucional y no se debe hacer. Hay otra cara, que es la que yo pongo ahí por primera vez, y que por primera vez aparece en una sentencia, que es lo que yo llamo el derecho penal del amigo. Que en lugar de ser condenar sin pruebas, es absorber con pruebas. Y esto tiene que ver, y saliendo ya del caso, porque no puedo hablar, pero tiene que ver con lo que comenzamos conversando sobre la democratización de la justicia. Es decir, cuando hablamos de una justicia democrática, con una justicia legítima, o por lo menos legitimada por la propia sociedad, estamos hablando que no haya derecho penal del amigo. Yo me atreví a generar esa frase porque era el asombro que llevo, después de 23 años del mismo cargo, de darme cuenta, por estar dentro de la institución, de aquellas subjetividades, y a veces no tanto, que llevan a muchos funcionarios, jueces fiscales, a sostener cosas insostenibles, y que tienen que ver con la propia historia del Poder Judicial, que es mantener un estado de cosas que es conservador, que es tradicionalmente reaccionario, que impide los cambios, porque son los cambios que le van a terminar sacando los privilegios a quienes tienen esos privilegios desde siempre. La mala suerte de la familia de la abuelita de tener el juicio en aquella época, en un año electoral, en un año político difícil, y que me parece, desde el punto de vista periodístico, y lo analizábamos con los colegas, tuvo bastante que ver con el fallo. El que después, repetimos, la Corte Suprema lo revirtió, y Duret está detenido. Claro, lo que pasa es que el espacio, a mi entender, el espacio social que permitió, porque está todo vinculado, el espacio que generó la posibilidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, 30 años después, cosa que, insisto, no pasó en el mundo, es el mismo espacio que hoy está puesto sobre la mesa para que la sociedad discuta qué tipo de justicia quiere. Y si no se hizo antes, es porque no estaba ese espacio, o sea, no estaba en condiciones la sociedad, incluyéndonos cada uno de los jueces. De hecho, que en esta movida, tampoco están todos los jueces, Flavio. Evidentemente, hay un sector muy importante, la justicia, que no quiere los cambios. Hace pocos días y semanas hubo varios paros del gremio judicial, no de las provincias, sino de Capital Federal, de la Unión, y ese paro fue acompañado por los propios jueces. Es la primera vez en la historia que los jueces, o parte de los jueces, acompañan un paro de esta naturaleza. Sí, hay muchos intereses creados. Muchos. Muchísimos. Doctor, usted tiene temor, yo le voy a contar una anécdota. Cuando estábamos precisamente en aquel juicio en Mar del Plata, obviamente había testigos protegidos, se cuidaba a todos, inclusive hasta la prensa teníamos ciertos cuidados. En cambio, yo lo podía entrevistar a usted en dos o tres ocasiones, hicimos alguna nota, cuando usted llegaba al juzgado y llegaba caminando solo, tranquilamente, venía caminando por las calles de Mar del Plata, no venía como los otros jueces en los autos de la policía. Y uno decía a veces, esto es seguridad, discúlpeme lo que le voy a decir, pero es un grado de inconsciencia una autoridad como el juez que está en un juicio tan importante y viene solo, caminando, a lo mejor con su secretaria y nada más. No teme usted, doctor, ¿no? No, el problema, no, temor tenemos todos, pero para mí el centro de análisis es si definimos adecuadamente qué tipo de justicia queremos y uno pretende estar dentro del sector de ese tipo de justicia que queremos y anhelamos, eso es incompatible con una diferenciación con el resto de la sociedad. Esto no significa que haya que ser negligente. Yo, de hecho, tengo una custodia en mi casa, pero es a raíz de las amenazas históricas y constantes y que se repiten hasta el día de hoy, pero es una necesidad elemental para poder dormir tranquilo con mi familia, ¿correcto? Sí. Todo el resto de la actividad no debería estar teñido con un tipo de custodia que afecte la vida cotidiana porque estamos tratando de sacar los estrados, estamos tratando de formar parte de aquella sociedad a la cual nuestras decisiones van dirigidas. Nosotros estamos modificando la vida de la gente, sea la libertad, el patrimonio, etcétera. Entonces, lo que estamos luchando es para que no haya desigualdades y la misma, en todo caso, la misma vulnerabilidad que tiene el ciudadano común y cuanto más pobre, más vulnerable, la tienen los jueces. Esto no significa, insisto, la negligencia de no cubrir algunos aspectos que hay que cubrir en materia de seguridad. Pero hay otra cara de lo que usted está diciendo que también tiene que ser mencionada que es, en mi caso, es el orgullo de poder caminar tranquilo por la calle. Sí. Permítame decirle que no soy objetivo, lo admiro, pero lo respeto y además lo admiro, ¿no? Esta es la verdad. Lo que pasa, Fabio, lo que pasa es lo siguiente. Si convenimos que históricamente el poder judicial es el único que nunca se ha reconvertido porque además de todo es el único poder que no es elegido por la gente y que defiende en su mayoría históricamente intereses absolutamente corporativos, sectarios y vinculados a sectores de poder y sectores económicos, entonces es horrible que llame la atención cuando uno, dos o tres funcionarios hacen lo que tienen que hacer. Lo que deberían hacer todo. Exacto, y lo que estamos buscando es que sea al revés, lo que estamos buscando es que no haya necesidad de resaltar la actividad de un fiscal o de un juez que lo único que está haciendo es cumplir con la norma pero eso no tiene que ser solo de lo formal. Yo lo que quiero es que ha planteado Flavio allá es que no es una cuestión solo desde lo formal ni desde el discurso, es algo que se tiene que practicar cada día como en otras profesiones o en otros órdenes de la vida y si no se puede hacer con naturalidad no le crea porque es todo mentira. Bueno, usted lo está ejemplificando ahora con esta entrevista porque no es fácil para nosotros hablar con los jueces, no es fácil, no es sencillo, pero con usted ha sido muy accesible para que nosotros podamos entrevistarlo y eso lo agradezco desde ya. No, lo que pasa es que históricamente eso también es muy importante recién ahora la Corte Suprema hace pocos años se está expresando sobre el tema de qué hablan o no los jueces. Acuérdese que históricamente entre las tantas estupideces que la cultura le metió en la cabeza al Poder Judicial y a la gente se decía los jueces hablan por sus sentencias y se tomaba como una verdad, como un dogma, pero un juez que habla solo por sus sentencias es un enfermo, es un hombre que no está integrado a la sociedad, tiene que tener un grupo de convivencia, una familia, amigos, ¿cómo no va a poder hablar salvo de sus sentencias? Lo que pasa es que eso lo que escondía era que de esa manera se mantenía la imposibilidad de cuestionarlo a ese juez. porque entonces la sentencia la cuestionaban en recursos y cuando se lo quería echar y hay muchos casos pero no llevaría mucho tiempo pero hay muchos ejemplos de jueces que cuando quisieron ser cuestionados por fiscales o denuncias de particulares que fueron damnificados por fallos horribles y básicamente de discriminación de delitos sexuales etcétera se comprobaba que el fallo era horrible y al juez no se le hace nada no se le hacía ni se le hace nada por ese dogma y esa frase de que no se le puede hacer nada por el contenido de su sentencia lo cual es absurdo cuando el contenido daña cuando el contenido viola convenciones cuando el contenido humilla en este caso en los delitos sexuales a la mujer de víctima ¿cómo no se le va a poder hacer algo? Lo que pasa y perdóneme que me extienda es que hay resistencia histórica en aceptar que aquellos jueces que dictan resoluciones que con toda naturalidad humillan o violan los derechos de esas víctimas no pueden ser jueces esa es la clave María Inés me dice es un juez que dignifica la tan vapuleada justicia Mónica me dice esto tiene que ver también un poco con lo que expresó la presidenta de la nación si podía preguntarle a usted cuando en las manifestaciones se pide justicia ¿qué cambiaría con esta ley? ¿por qué protestan si después se oponen? porque es decir se refiere a la oposición la oposición que hace protestas por la justicia y ahora que se propone cambiar la ley también están en contra digamos claro más que son sectores distintos porque la gente que reclama justicia hace décadas y además es muy importante ese reclamo porque por momentos yo lo he observado y lo he dicho públicamente hace años hay más reclamos por justicia que por trabajo en primer lugar porque en la última década mejoró muchísimo la cuestión laboral pero básicamente porque el dolor que le genera la sociedad una justicia que no trabaja bien es imposible de medir ahora la gente que en la calle pide justicia estamos hablando la gente por ejemplo cuando se ve a veces la indignación en un barrio humilde y que la dirigen en principio hacia la policía y hacia la justicia y las marchas por pedido de justicia no son la misma gente que se opone a la reforma esa gente lo que está pidiendo es exactamente a mi entender es exactamente lo que la buena reforma si se aplica adecuadamente va a lograr que es si usted logra jueces sensibles y que además se eche a los insensibles o sea en el ingreso que sean sensibles y que se eche a los insensibles que están esa gente va a tener una respuesta y no va a tener que protestar porque va a encontrar un camino de acceso a la justicia pero además que va a tener una respuesta adecuada que es la respuesta que la constitución nacional da lo que pasa es que si se mantiene en una estructura dogmática que defiende intereses corporativos desde siempre y la oposición lo que está diciendo es que sigan siendo elegidos por la corporación para integrar el consejo eso nunca va a cambiar yo apuesto al cambio porque le digo es la primera vez que se está discutiendo esto como cuando se discutió el divorcio y cuando ojalá se siga discutiendo el labor usted es tan claro y siempre lo fue ojalá todos los jueces sean así un orgullo dice Omar en otro de los mensajes doctor la última no le queremos robar mucho tiempo habiendo pasado ya por varios juicios a genocida a juicios de lesa humanidad y vendrán todavía hay alguna declaración que lo sorprenda o ya nada lo sorprende de aquellos tiempos especialmente no, no esto es un digamos uno cree que terminó de sorprenderse siempre la sorpresa existe pero la realidad es que uno de los tantos méritos que tiene el proceso de estar viviendo la Argentina pues no nos olvidemos que cuando empieza con los juicios por la verdad que recuerdan eran procesos que no tenían acusados eran simplemente porque la Cámara Federal de La Plata había reconocido el derecho a saber la verdad se descubrió por lo menos yo lo vi durante años que eran muy importantes pero no alcanzaban porque la verdad sola no alcanza o sea la verdad tiene que ir acompañada por la justicia porque la verdad es estática la justicia es dinámica y cuando la verdad actúa y cuando la justicia actúa que es dinámica y se produce la reparación con fallos adecuados y que ponen las cosas en su lugar y se cultiva la memoria como se está haciendo entonces todo ese proceso es el que deja de sorprender porque entonces empezamos a conocer la verdad de lo que pasó en la Argentina en aquellos años como no lo conocen otros países que no están haciendo este proceso y eso nos permite a su vez avanzar culturalmente porque cultivar la memoria solo se puede hacer si usted tiene memoria de algo que realmente pasó si el proceso no se vive no se puede cultivar la memoria entonces en ese sentido también es una deuda cultural importante pero que se está saldando primero con los juicios y posteriormente cuando ya se terminen porque nos vamos a morir y todo seguirá con cultivar la memoria nos ha dado una clase doctor ¿conoce las flores? de paso siempre siempre de paso cuando yo vivía en Bariloche y me movilizaba mucho y muchas de las localidades y de las ciudades las he conocido de paso otras porque bueno he ido a a participar en eventos ojalá pueda venir en algún momento o pueda haber alguna institución que pueda no sé si usted da algún tipo de charla o algo por el estilo doctor yo hace más de 20 años pero el tema específico es el abuso infantil claro lo que y eso sí me llevó por todo el país lo que pasa es que también hay posibilidad material porque trasladarse es tan grande el país que se hace difícil y es importante porque en temas como en este caso el abuso infantil es es mucho más grave en aquellos lugares alejados de los centros poblados grandes claro uno lo imagina que así debe ser no es que hay menos recursos imagínese en el norte en la frontera con Bolivia bueno ahí es donde hay que ir a todos lados pero a veces no hay tiempo nada más y cuando hablamos del abuso infantil no hablamos exclusivamente del abuso sexual hay distintos tipos de abuso ¿no es cierto? por supuesto por supuesto lo que pasa es que también en ese sentido se está viviendo una etapa importante porque no solo se avanzó legislativamente sino que ahora estamos a mi entender en la etapa de hacer el esfuerzo de que esa ley le bajen a lo cotidiano porque si en un lugar del sur o del norte o la propia capital federal un chico ve violados sus derechos y el sistema no le da la protección que la ley garantiza está fallando o sea nos quedamos en la ley estamos viviendo un proceso donde hay que bajar la ley que no es fácil tampoco porque insisto así como hablábamos de violaciones masivas a derechos humanos que son esos juicios el imaginario de una parte importante del poder judicial también está atravesada por los mitos y los prejuicios de género y de edad cuando hablamos de reconvertir la justicia estamos hablando de eso cuando hablamos de sensibilidad no es solo frente al genocidio en la Argentina estamos hablando de sensibilidad hacia el más vulnerable que es la finalidad de la justicia si no para que existe muy bien doctor le leo el último mensaje para cerrar dice valiosa entrevista ejemplo de justicia muchas gracias señor juez dice María gracias a María le mando un abrazo doctor Rosansky muchas gracias por habernos atendido muy amable no al contrario un placer hasta luego el doctor Carlos Rosansky juez charlando con nosotros en la mañana de frecuencia personal en forma exclusiva tema extremadamente importante